Está ansioso Cristiano Ronaldo, ese balanceo... Saludo protoglario de portugueses y uruguayos, y aquí está la formación del equipo Charrua. Atención que Uruguay estará con Fernando Buslera para la portería, Diego Laxal, Diego Godín, el capitán de campo, José Jiménez, Martín Cáceres, Rodrigo Betancourt, Marlota recupera otra vez y atrás. Betancourt abre para el sexto derecho, intentaba, arranca CR7, con el brazo de dos hombres para ganar, que viene CR7, viene el cuerpo primero para ganar. Con 80 paga por victoria portuguesa. Ojo, ojo, va Cavani, va Cavani, había falta, había falta antes de Cavani, falta, continúe Marina. El empate paga 2,90 por cada hora apostado en la selección de Uruguay. El equipo de Portugal no pita la falta, el juez central de Joao, engancha Joao, viene Mario para levantar, pierna surda, el balón, el balón al centro, segundo palo, venía un cabezazo, el segundo palo, pasa a la larga, la pelota Bernardo Silva, que brilla por el balón, se va sobre la última raya, se reforga 5,50, no va a ser Muslera, primera llegada para el equipo de Portugal, Tocayo. Muy rápido el de borde por izquierda de Portugal. Arranca primero Fonte, mete la primera, la pierna, Fonte de Quito, delizante, el tiro de esquina, a favor del equipo uruguayo, el primero del compromiso. Y tan chacero, y atrás Cristiano Ronaldo se queda con la brota de Cristiano, viene para la marca aquí, pero Mario, pero el equipo, arranca Cristiano Ronaldo, tumba a Cristiano, no hay falta, falta, pita al juez central, a favor del equipo de Portugal en la salida. A favor de los portugueses, al sector izquierdo reclama Cristiano Ronaldo, la está corriendo Pereira por el costado. Mirando viene, remate de atrás de Cristiano Ronaldo, el primero, el primero para CR7, se quedó en las manos de Muslera sin problema. No se queda prisionero Cristiano, entre los de arriba, bien. Esperan seis hombres, siete hombres del equipo de Portugal, y abre por el sector izquierdo, buscando la brota para el jugador Lucho Suárez. Arranca Lucho, atento para la marca, un hombre, pero Lucho mete la brota al centro, que va en el cabezazo del Uruguay. De oro, de oro, de oro, gole. ¡Qué vacunada! ¡Qué cabezazo! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Dinson Cavani! ¡Qué centro perfecto! Queda atrás para el axal, no, anticipa Cristiano Ronaldo. Pierra azulta para levantar la brota, levanta Barron al centro, salve atrás, primero Fonte el cabezazo, pero venía empujando. Sin embargo, el árbitro vice que se reparaba 5'50 y reclamaba la falta sobre el jugador vecino. En el segundo palo se reforma Cristiano Ronaldo, va Cristiano Ronaldo, Cristiano, no engancha a Pierro, derecha va Remator de ahí. Cristiano Ronaldo le pega fuerte, rebota la brota en Lucas Torreira, el balón vuelve acá, ahora está para Lucho Suárez. Ojo hasta salida, la tiene Suárez, abre por derecha Suárez, está esperando Cavani sobre el segundo palo. La brota queda para Betancura, cuenta Betancura otra vez para el número, el número 23 que es Adrián. Adrián Silva toca la brota, la recupera, Lucho Suárez recupera, lo viene Lucho Suárez para la sexta, va a pegar de ahí Lucho Suárez, levanta la brota, pega un hombre, el tiro va a esquina, pego en Fonte. Tiro va a esquina, pavor de los uruguayos, ¡qué atento está Lucho Suárez! Sí, qué bien que se buscan, qué bien que se entiende. Cristiano se desbordó, la gana Cristiano, Cristiano abre, toca la brota corta, dejando Cristiano. Colombianos en este campeonato del mundo, la pelota la tiene Cristiano, se abre Cristiano Ronaldo, toca siete, arranca Cristiano Ronaldo, Cáceres para la marca, viene Cristiano, pierdo a derecha para arrematar, engancha, le van cerrando todos los espacios, va a enganchar, viene Hernández, está para la marca, Lucho Suárez, vecino número 15, mete la brota al centro, salve atrás primero Cáceres, viene metiendo la pierna fuerte, cae Fonte, pita, falta, es cual descomproviso a favor del conjunto de Portugal, y se dio vuelta ahí el cuadro Fonte. Otra vez recuperada, pelota bien arriba, el equipo uruguayo sube, va Suárez a ganar, se levanta Suárez, gana, va al piso Suárez, pita el árbitro, falta, y es a favor del equipo uruguayo, falta sobre Lucho Suárez. Error de cálculo de Fonte, no pudo contrarrestar, esa pelota aérea dividida, que finalmente terminó luchando la lucha. Cristiano con la pelota, Cristiano pierdo a la derecha, pero Cristiano tiene que devolverse a Cristiano, es el conjunto de Portugal, de Cristiano Ronaldo con la pelota, la van cerrando dos hombres, ahí está, viene Lucho, viene Lucho, va en el sexto derecho, está esperando Hernández, lo tumbaron a Hernández, lo tumbaron a Lucho Suárez, repita la falta, y es un tiro libre, todo lo consigue, todo lo consigue, pero además esa capacidad para Lucho Suárez, pierdo a la derecha, va en el palo, igualito, pero aquí salvó Rui Patricio, señoras y señores, pero el tiro perecidito, gana Betancourt, lo gana Betancourt para el sexto derecho, meta la brota del centro, está esperando Cavari, y queda Cristiano, la pierna derecha de Godín, lo tumba a Cristiano, otra vez para Bernardo, hizo un ocho por Tico, le queda para Cristiano, tiene Cristiano por el sexto derecho, viene, va atrás el cuadro, pierde la brota, perdió el barro otra vez, Cavari, se gana la brota a Cavari, a Pereira lo tiene que, y eso es para Amarillo, no es para Amarillita esta, va el árbitro, algo le va a decir a Pereira, me parece más un... Tiro libre a favor del equipo de Portugal, y la gente se alegra, porque Cristiano le va a pegar a la pelota. Que van a jugar rápido, no, dijo Cristiano, deja que la acomodo yo, sé, sé. Va Cristiano, pierna derecha, rebota la brota a la barrera, y el rechazo otra vez del jugador, que se acaba de ser Betancourt, le queda de rebote atrás para Cavani, va al piso Cavari, y recabra una falta, la brota queda para Betancourt, y viene Betancourt, pita la falta a favor del equipo uruguayo, sobre Cavani, se va a cobrar, y Cavani está en el piso. Aprovechamos el dato del momento, Marina. Javier, anotación de Cavani, a minuto 7. Cristiano, vete el cuerpo, primero Hernández, vete el cuerpo, primero Hernández, se intenta levantar la brota, Cristiano, pica el primer para Cristiano, mira Cristiano, mira Cristiano, intentó un cabezazo, pega el nombre, se estrellaron los dos. Laxal se estrelló, se estrelló Cristiano, también con Gueves, y está en el piso el jugador del equipo de Portugal. Con Godín. Y intentó cabecear Cristiano Ronaldo, derecho a Cristiano Ronaldo, va a tocar la brota a Cristiano, se le corre Pereira, mete la brota a Cavani, la baja Cavani en el área, va a rematar de pierna a derecha, el primer palo, qué vacada de pelota de Cavani, y qué espacio le dio Pereira a semejante goleador que es Cavani. Ha dicho que este juego en la primera parte terminó. Uno para Uruguay. Qué concentración absoluta de Uruguay, y sabe que me ha llamado la atención la posición de Betancourt. Edison Cavani, autor del gol, lo venía agarrando de atrás el goleador Carvalho, quedó de la brota para el sector derecho, intentaba primero el goleador a Mario Pereira, se le corre para el centro, sale, primer sigue Lucho Suárez, persigue Lucho Suárez, sabe que viene para Pepe, y viene para Pepe, igual le entregan la pelota a Pepe, y por eso Lucho por poco se le gana el balón, le pegó a Suárez. No lo dejan pensar, no lo dejan pensar al fondo, queda revistado a Cándo para Cristiano, con cuatro hombres en la parte ofensiva, Cristiano abre por el seco de pierna derecha, es un taco de atrás el goleador, y lo Mario queda de acá para que le pegue, y otra queda, queda la pelota corrida, intentaba, queda sobre el segundo palo cuando llegaba también Adrián Silva, y la pelota se va al tiro de esquina, a favor del equipo de Portugal. Qué peligro, Guerreiro, Guerreiro Piarra, surdamente un remate, que va por encima, sin problema, se reparo, va a 5'50, le va a quedar otra vez para Muslera. Solo así. Le boté en Godín, atento. Ojo, levantando el balón, Guerreiro, gol de Pepe. ¡Gol de Portugal, Pepe! ¡Qué cabezazo! Cristiano engancha al primero, Cristiano. Cristiano Ronaldo sobre, por ese cobre hecho, lo está esperando, Guedes sobre el otro palo. El sector izquierdo va con Kundo Uruguayo, toca a la verdad, tres hombres que vienen para la barca, va a laxal, lo tumbaron a la salpita, falta el juez central, falta de Joao. Y se cobra la inflexión a favor del equipo uruguayo, otra vez saliendo el axal por el sector izquierdo, toca a Joao. Todo Colombia, gracias por estar con nosotros, colombianos. Gracias por permanecer, atrapando con Cristiano, otra vez para Joao, para levantar la verdad, el segundo palo, pasa a Belarga, no alcanza a llegar a Adrienne. Llegó tarde Adrienne Silva, número 23 del equipo. Equivocó Pepe, se equivocó Pepe, viene de Tancur abriendo para la izquierda. Y en el hotel le pega fuerte, ¡qué golazo de Cavani! ¡Gol! De Uruguay, de Uruguay, de Uruguay, ¡no lo pensó Cavani, no lo dejó pensar! Cavani, y de pierna derecha, ¡cómo le pegaste a esa pelota, Cavani, peludito! ¡Cavani, Cavani, el sexo! Buenas goles, buenas goles. De la pelota la tiene Cristiano, abre Cristiano, Portugal levanta la pelota, Cristiano para el centro, estaba esperando Joao Mario, paso a Belarga, la pelota, estaba atento la pelota, saliendo primero para la marca de izquierda, el barón atrás para Joao, Joao abre por izquierda, queda para Fonte, Fonte, Fonte para levantar la pelota, viene el número 6, levanta la pelota a Fonte, está esperando atrás, saliendo primero Cavani para el rechazo de cabeza. Controla otra vez, con al Cristiano en diagonal, Cristiano en diagonal, le dejó corto el balón, el equipo de Portugal levanta Beatriz Guerreiro, intenta levantarse Cuaresman, sale Buzlera, le queda la pelota para Bernardo, mete la pierna derecha, va por encima, el balón a 5 con 50, señoras y señores, se salva Uruguay. Error que no capitalizan. No, exactamente, estas son las jugadas que en esta instancia del Mundial no se pueden. Sí, regga Cavani. Tal vez se golpeó en esa jugada, Javier, que dijiste que a lo mejor lo iban a amonestar en la mitad de la cancha. Yo creo que es. Se va el héroe de Uruguay por el momento, pero no se agita el banco, seguramente van a esperar a ver si lo pueden. Yo abriendo la pelota para Cristiano Ronaldo, va a rematar Cristiano Ronaldo, remata, pega Ronaldo por la pelota para Cristiano. Va a encontrar Cristiano Ronaldo, atento para la marca, atento para la marca, un hombre es Betra, pierda la primera, recupera la pelota, la pelota la tiene Cristiano, marca Cristiano, varón en el centro, segundo paro, estaba esperando Cuaresma. Cristiano Ronaldo, saliendo para la marca Laxal, enviando de cabeza a la brota sobre el lateral, respone otra vez el equipo de Portugal, intenta aprovechar esos 10 hombres que tiene de momento el conjunto uruguayo. Ronaldo Cristiano, engancha la brota a Cristiano, se escorre Guerreiro, mete un rey para cabezazo, le queda de pie a Razzurda, Guerreiro pasa de largo la pelota, 5'50". A favor del equipo uruguayo, Muslera, el hombre que lo va a hacer. Las posibilidades de Portugal definitivamente son las acciones de pelota quieta, especialmente los signos de esquina. Sí, sí, más que nada porque ya empieza a jugar con el reloj. Cristiano, André, André Silva, espera sobre el área, Cristiano va a encarar, Cristiano va a encarar, Cristiano va a encarar, encarra, pierna derecha, viene por el primero, el segundo, mete la pierna para Bernardo, varón al centro, juega con Cristiano, varón al centro, juega con Cristiano, mete la pierna primero, Quiveres, tiro a esquina, a favor del equipo de Portugal. Esperaba Cristiano mucho más. Lo tiene muy cerca Bernardo, viene para atrás, le va a pegar de media distancia, le pega fuerte esa pelota a Fernández, Alvaro que iba tranquilamente sobre las manos del alquero, Muslera, sin problema. Corriendo el Cebolla, se le va corriendo el Cebolla, el Cebolla, el Cebolla, el Cebolla, el Cebolla, se le fue la pelota muy larga al Cebolla, Rodríguez, lo aguantaba por sector izquierdo el Cebolla. Nicola tiene Cristiano, cuatro, viene Cristiano, un remoto de pierna derecha que pasa de largo sobre la última raya, repuera 5 con 50, Muslera, 4, 90 más 4, tendremos en el juego tocayo. Le va tocando a ver a Cuárez, va Cuárez, va con la brota, se le va muy larga la brota, se le va muy larga la brota, se le va muy larga la brota a Cuárez, va, no había infracción, dice el árbitro que no hay falta, reclama Cristiano Ronaldo, amarilla para Cristiano, amarilla tenga papal, amarilla para Cristiano, qué reclamo el de Cristiano Ronaldo y está en el piso torreano. A mí me queda la duda, señoras y señores, Ramos ha dicho que Uruguay está en los cuartos, Ramos ha dicho que Uruguay ganó, esto terminó, Uruguay 2, Portugal 1, se va el equipo portugués del campeonato del mundo, se va Cristiano, con dos anotaciones del hombre que observábamos, Evanson, Cavani y tocayo. Ojo con Pepe que va hacia el equipo arbitral, se abrazan con Cavani que no puede saltar.